¡Sinocoles! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bobreza! Yo soy que sanarte que por las cosas se me ve Yo soy que sanarte que por tu yuca se me ve Enamorando a la sanatita, bonerita de tu masapés Enamorando a la sanatita, bonerita de tu masapés Yo se meo sit' de negro pero de ojito mas negro Yo se meo siquito negro pero de ojito mas negro Tu meoroidito no manch , mi mamilita la encima en cielo Dice que yo soy feo pero en la sanata le canto bonito Dice que yo soy feo pero en la sanata le canto bonito Si no le gusta mi canto y con mi banda yo las conquisto Mira, ahí tiene que ver, aquí tiene que ver Que lo huelalo 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 huel mis piernas y mi cabrón Y a veces me discrimina cuando tengo que bajar al suelo Esta gente yo la signo, no la seco abajo, yo prendo el vuelo Discúlpame, Sanadita, por no poder quedarme aquí Y que voy para otras tierras donde me dicen el agrón Voy un rato a Venezuela, ya me dicen el agrón K decrease en eldio El agrón del coño, a triunfo, a cualquier hora Todos quieren que bailes y salen con su baile que se puso de gana Que lo bueno lo bonito, que lo bueno lo bonito Jajate 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 ¡Yopa, yopa! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Los novios!